Pagar precios justos por las cosas es pagar precios justos por la maquila, pagar precios justos por los materiales entonces todo se desencadena en el consumo entonces creo que lo mejor es ser consumidores conscientes e inteligentes y buscar un equilibrio entre precio calidad y justicia y materiales etcétera. El proceso celote es muy complejo porque yo no estudio diseño entonces desde la parte de los sketches en cuando dibujo en figurines este tengo que hacer una reunión con mi equipo para hacer el desarrollo de toda la línea entonces cada pieza es muy especial porque sobre la confección de las piezas se van haciendo los ajustes nunca hemos tenido modelos nunca hemos tenido este maniquís entonces tratamos de hacer todo muy consciente a los cuerpos de los que trabajamos aquí míos de mi hermana entonces esa es para la parte de desarrollo ya la parte de confección es muy especial también porque a pesar de que buscamos tener un mayor número de piezas por por colección la confección es muy especial porque se siguen haciendo corridas de 6 12 piezas máximo y todos los cortes son hechos a mano todas las confecciones todos los terminados son hechos a mano entonces son muy especiales a pesar de que terminan ser unos básicos que como la industria y muchos conocen hay de todos rangos de precios es lo que te decía de la justicia es pagar por algo que está hecho con mucho cariño con mucho detalle y con mucho cuidado